Amigos de Articultura, nos encontramos en este momento con Fernando Bonilla, que interpreta a Jock Colville en la puesta en escena tres días en mayo. Una maravillosa apuesta que nos remonta a los años de 1940, en esos días cruciales en el que Winston Churchill tuvo que decidir qué hacer frente a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Clarosa, platicanos un poco de esta historia, por qué debe de venir el público a ver tres días de mayo, Fernando. Bueno, pues es un momento crucial de la historia moderna y viene a darnos un poco de textura sobre lo que sucedió, porque, bueno, es un proceso que nos apasiona, que nos interesa, pero es poco conocido este momento clave en que, pues el momento en la guerra en que la Alemania no se estuvo más cerca de ganar, debido a que dominaron prácticamente toda Europa y especialmente a Francia y los alegos tuvieron que retroceder. Entonces, estos tres días de mayo de 1940 significan el punto en el que Gran Bretaña decide, debe decidir entre unirse a los franceses en la búsqueda de un acuerdo lo más digno posible o seguir resistiendo. Después, finalmente todos sabemos, resiste, luego se une la Unión Soviética, después los Estados Unidos, y conocemos el desenlace, pero si nos metemos a fondo, nos damos cuenta de que Alemania estuvo muy, muy cerca de ganar esa guerra. Y bueno, yo creo que el mundo cayó en manos perversas después de la guerra. Yo, entre más estudio el fenómeno histórico, más sutiles me parecen las diferencias entre las atrocidades cometidas por ambos bandos, particularmente lo que significó la decisión arbitraria de detonar la bomba atómica por los Estados Unidos. Me parece tan grave como el holocausto y el genocidio cometido por Alemania, la dictadura de Stalin que después vino. Y bueno, Gran Bretaña tiene muchísimos puntos oscuros en su historia y Churchill también, pero sin duda este momento en el que estamos hablando es una gesta heroica, porque significó a la postre la derrota del nacionalsocialismo. Claro que sí, Fernando. Y dinos, Fernando, ¿cómo fue para Fernando Bonilla prepararse histrónicamente e intelectualmente para interpretar a un personaje con tantos matices como yo? ¿Cómo fue? Bueno, pues es un proceso que desde el principio me pareció muy apetecible, la historia es mi gran pasión, después del teatro yo estudié historia, no terminé la carrera, pero estudié en la facultad de filosofía y letras, historia en la UNAM, y bueno, siempre he estado cerca y en buena medida el teatro me apasiona porque es una oportunidad para ponerse la piel de otra persona y la posibilidad de investigar y conocer distintos temas particularmente históricos en este caso. Así que bueno, me hice del diario de Joe Colville, que se publicó en los años 80 y que vino a dar mucha luz sobre este proceso. Este hombre llevó un diario puntual y bueno, al final fue un testigo presencial de acontecimientos fundamentales para la historia. Y creo que esta bitácora nutrió muchísimo el texto de Ben Brown porque es un momento clave y poco estudiado. Y también es poco estudiado porque muy poca gente estuvo en ese cuarto, ¿no? Y Joe que estuvo y después lo compartió con el mundo. Y entonces, bueno, por eso Joe, este personaje a mí me apasiona, me cautiva porque constantemente está rompiendo la cuarta pared y es un puente entre el espectador, entre las personas que vienen al Teatro Olénico en la Ciudad de México y directamente las transporta a Londres en 1940. Claro que sí, Fernando. Fernando, ¿qué otros proyectos, aparte de tres días de mayo, tienes en este momento que nos puedas compartir, Fernando Bonilla? Bueno, en este momento está aquí en el Centro Cultural Olénico, en La Gruta, una obra de teatro que se llama Maciosare, Un extraño enemigo, una obra que dirijo y que escribo. Nos quedan solo tres funciones, los sábados a las 7 de la tarde. Y además estoy por estrenar un monólogo que dirijo en el Drama Fest el próximo 6 de agosto de Bárbara Collio, se llama Postales desde un mundo mejor. Y preparando el siguiente estreno que será el 2 de septiembre en el Teatro Milán, Dublín, De vuelta a las sombras, una obra irlandesa. Un proyecto que nos hemos tardado muchos años en levantar y con el que estoy muy entusiasmado. Una farsa negra que habla de Dublín en 1904, un grupo de teatro que pretende desde el escenario transformar a su país en crisis. Y bueno, pues nada, nos plantea un espejo muy certero del México que vivimos hoy, desde un humor muy ácido. Así que, bueno, pues en esa baraja me ando moviendo. Claro que sí, Fernando. Ya por último, para cerrar esta entrevista, si Fernando Bonilla se pudiera regresar a esa época de la Segunda Guerra Mundial, ¿por quién se inclinaría Fernando Bonilla? ¿Por Adolf Hitler o por Winston Churchill? No, bueno, la mayoría de los líderes de esa época son seres muy oscuros, muy ambiciosos. Y es un conflicto que destrozó al mundo. Pero, por supuesto, la doctrina nazi sublimó lo peor de la especie humana. Yo creo que no debe haber perdón, ni olvido, ni para las atrocidades cometidas por la Alemania nazi, ni para el egoísmo y las atrocidades cometidas por los Estados Unidos, por la Unión Soviética, incluso por Winston Churchill y Gran Bretaña. Pero, en circunstancias como las de esa época, pues uno debe actuar conforme su conciencia dicte. Y creo que cero tolerancia a la intolerancia extrema que representaba el nacionalsocialismo, sin duda. Claro que sí, Fernando. Pues no se pierdan tres días de mayo en el Centro Cultural Lenínico. Muchísimas gracias, Fernando. Y pues te seguiremos disfrutando aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.